de 5.9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, mientras que lo recomendable es de 10 a 15 metros cuadrados, consideró Maribel Payanes, licenciada en ecología. La también investigadora de medio ambiente de la Universidad Estatal de Sonora señaló que el noroeste, este y suroeste de la capital sonorense son las zonas que tienen mayor cantidad de arborización en comparación con la zona centro y norte. Traemos alrededor del 30% de la ciudad de Hermosillo en cobertura de arbolado, el 32.34%, y necesitamos aproximadamente un 50%. La especialista puntualizó que las autoridades municipales deben cumplir con las leyes de urbanización, de que todos los fraccionamientos deben contar con áreas verdes que contemplen árboles nativos. Francisco Salido García, integrante del colectivo Ciudadanía Activa, consideró que las autoridades trabajen en coordinación con la sociedad civil para implementar acciones de reforestación con plantas nativas. Aumentar la participación ciudadana en el aspecto de generar un ambiente para una sana convivencia, y las áreas verdes, los espacios públicos son indispensables. Otras de las acciones es instalar sistema de riegos en las áreas verdes públicas para conservar la vegetación existente, porque la mayoría vive con estrés o la falta de agua. Alan Rubio, Meganoticias. La creación y mantenimiento de áreas verdes en Hermosillo no puede seguir siendo una asignatura pendiente. Las autoridades deben asumir su responsabilidad y actuar con decisión, mientras que la ciudadanía debe involucrarse activamente en estas iniciativas. Queremos saber su opinión en el 6621-5420-61, que es el número WhatsApp, nuestro número de WhatsApp. Bienvenidos a sus comentarios, 6621-5420-61. Ayer fue la marea rosa en el país. La marea rosa surgió el año pasado, en donde grupos ciudadanos y organizaciones civiles se unieron para defender al INE, y posteriormente hicieron también una marcha, con este color distintivo, el rosa, para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este grupo de personas, este grupo de organizaciones, más bien, se ha decantado ahora por Xochitl Gálvez en la candidatura presidencial, y ayer hubo decenas de manifestaciones en el país, incluida una aquí en Hermosillo. Esta mañana entrevisté a Norma Abril, organizadora de la marea rosa en Hermosillo, sobre sus reacciones ante la protesta de ayer. Escuchemos y veamos. Honora, ¿dónde hubo marea rosa? ¿Dónde hubo mareas rosa? En Hermosillo, estuvimos en la Plaza Zaragoza. Sí. Estuvimos también en Chobre, en Guaymas, hubo una convocatoria, y con mucho entusiasmo la gente se veía un ánimo muy festivo, y ya muy decidido, ya muy decidido por la, por la, fue este corazón por México, por Xochitl Gálvez, para nosotros cerrar filas, porque creemos que es la única alternativa que tenemos para rescatar el país. Sí, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue ayer aquí en Hermosillo? Nos fue muy bien, a pesar del intenso calor que hubo, porque fue intensísimo el calor que tuvimos, pero nos fue muy bien, mucha participación de la gente, y sobre todo, como te digo, el ánimo y con mucha asistencia de la gente, sobre todo. Sí, ¿qué asistencia contabilizaron, Norma? Así que, entre cuatro y cinco mil personas estuvimos ahí, unos en el, en el bulevar, sobre el bulevar, este, Miguel Hidalgo, y también sobre la plaza Zaragoza, porque buscaban la sombra, buscaban la sombra para poder estar nosotros ahí, soportando el calor, pero como te digo, el ánimo fue evidente, todo el mundo cerrando filas, y todo el mundo, eh, al grito de que no somos traidores, a la patria, somos ciudadanos, estamos defendiendo el país. Sí, eh, Norma, ¿de qué están defendiendo al país? Estamos defendiendo primeramente, y así fue el mensaje, que se oiga fuerte y claro, hasta Palacio Nacional, decimos un no rotundo al autoritarismo, un no rotundo a la destrucción del país, porque eso es lo que está sucediendo, un no a más homicidios, a más violencia, a más divisiones de los mexicanos, nos estamos cerrando filas para mandar un sí a la democracia, un sí a la justicia, un sí a la libertad, como así lo dijo nuestra candidata en el Zócalo de la Ciudad de México. Y también estamos mandando un mensaje a Guadalupe Tarell, que espero que no avergüence el nombre de Sonora, que como sonorente, nosotros llevamos la de perder con ella, que se ponga a la artula de las circunstancias, y le mandamos un mensaje, que así como salimos a defender al INE, donde estaba Lorenzo Córdoba, presidiendo ese organismo autónomo, así le exigimos a ella que respete la ley, el mismo grito que se oye en el Zócalo, está aquí en Sonora, Guadalupe Tarell no puede ser comparsa, y cómplice del Ejecutivo Federal. Sí, Norma, tienen plan B, si pierde Xochitl, ¿cuál sería el plan B de la Marea Rosa, y de estas organizaciones? No vamos a perder, vamos a ganar, pero si tratan de arrebatarnos el triunfo, vamos a salir a las calles. Ayer fue el último llamado para salir a las calles antes de las elecciones, con la consigna de llevar a 10 a votar. Si queremos ganar, tenemos que llevar a 10 a votar, cada quien, pero estamos listos, y estamos preparados para el 3 de junio, si no nos respetan el voto, y si vemos que esta elección de Estado se salió con la suya, vamos a salir a las calles a defender nuestro voto. Si la diferencia es grande entre una y otra norma. Ya el pueblo decidirá, pero creemos que nosotros vamos a ganar, a pesar de esta elección de Estado que está, que es evidente, es evidente la elección de Estado que tenemos como en los antiguos, en la dictadura de partidos que vivimos en los 60 y en los 70, ya no queremos regresar a este pasado. Costó muchas guías y costó muchos esfuerzos para tener un niño autónomo y unas elecciones limpias y transparentes. No podemos permitir una elección de Estado, y es lo que tememos. Por eso le decimos a los ciudadanos que sin miedo salgan a votar, porque si la clase media se levanta, como ya se levantó y se puso de pie, y sale a votar, y los jóvenes que ya están dándose cuenta que es muy importante su participación, si salimos a votar, vamos a ganar, no tenemos la menor duda. Con una participación estimada en 2.000 personas se llevó a cabo el domingo en la consultación Marea Rosa en Hermosillo. En el evento Norma Abril, coordinadora de Poder Ciudadano ofreció apoyo a Xochitl Gálvez y presentó los puntos del manifiesto por una nueva república. Las organizaciones de la Marea Rosa han convocado a los candidatos y candidatas opositores a firmar el manifiesto para una nueva república. Uno de los puntos establecidos en el documento es la consolidación de un país con elecciones libres y democráticas. Otro elemento señala la construcción de un país con justicia, donde haya instituciones que protejan al inocente de los abusos de los poderosos, además de un país con libertades, donde todos los ciudadanos ejerzan sus derechos. Este martes estará en Hermosillo la candidata presidencial de Morena, Claudia Chainbaum, en un evento a las 17 horas en la calle Pino Suárez, esquina Concerdán, donde además se contará con la participación de la Sonora Dinamita. La candidata presidencial estará acompañada de los aspirantes a cargos federales y municipales. Este año prevén de 15 a 18 ciclones tropicales en el Pacífico, informó la reunión estatal de Protección Civil de Lluvias y Ciclones Tropicales 2024. Las mayores lluvias en Sonora se esperan en julio. de la Unión de Little Caesars y la Selección Nacional surgieron. ¡Los aficionados! ¡De esos que saben que las faltas duelen! ¡Falta! ¡Sí, falta! ¡Pero pizza! ¡Únete a los aficionados y prueba la seleccionada! ¡Sólo la mejor pizza juega con la Selección Nacional! ¡A sólo 139 pesos! ¡México, México! Encuentra en Casino Hermosillo un ambiente energético y lleno de diversión. Las mejores máquinas, juego en vivo, excelente servicio de restaurante y la emoción del deporte. Ven y conéctate con la acción en Casino Hermosillo, tu mejor destino de entretenimiento en Hermosillo. Ya viene el Boda y 15Fest de la Z102.7. Novias y quinceañeras las esperamos con regalos cada hora, promociones y descuentos únicos e irrepetibles, fantásticas pasarelas e interesantes tips que te van a ayudar a planear el evento de tu vida. Boda y 15Fest de la Z102.7, domingo 26 de mayo en Salón Beneto de Expo Forum. Desde las 11 de la mañana, entrada gratis. Hidrotec, empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas, motobombas, hidroneumáticos, osmos y residencial, fabricantes de tinacos y cisternas, sales en pellet para suavizador, agua desmineralizada, teléfono 218-4868. Hidrotec. Celebremos el aniversario de Hermosillo. Las fiestas del PITIC nos traen el talento de los 90 Pop Tour, entre ellos Paulina Rubio, Cabal, Mableto, Sentidos Opuestos, Caballo Dorado, Entre otros, te esperamos del 23 al 26 de mayo en el Centro Histórico. Fiestas del PITIC 2024. ¡Orgullo que nos une! Inca, Ayuntamiento de Hermosillo. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Estás por salir de la secundaria? Prepárate para la convocatoria en línea de ingreso a las preparatorias del Estado. Prepason, a partir del 9 de abril. No te la pierdas. Entra al portal prepason.nord.edu.mx del 9 de abril al 4 de junio. Regístrate ya y pasa la voz. Sigue con tu preparación. Da un paso al futuro. Prepárate. Inscríbete en Prepason. Secretaría de Educación y Cultura Centros de Servicio LTH a domicilio. Más cerca de ti. Diagnóstico, venta e instalación de baterías. Baterías LTH a domicilio al 662-214-0241. Centros de Servicio LTH. BDHBaterías.com Carnes, frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Vamos al editorial de Meganoticias. Se acerca el momento de elegir. Tras los debates se evalúa las propuestas en materia de seguridad, salud, economía, educación o los temas que te interesen de cada uno de los candidatos que buscan tu voto. Observa sus trayectorias y si su estilo de vida corresponde a lo que predica. Reflexiona si las promesas que han hecho en campaña las cumplen cuando gobiernan o simplemente cuando tienen el poder se lavan las manos. México necesita de tu voto. Si es la primera vez, si vives en el extranjero, si quieres votar por los mismos o quieres la alternancia. Lo importante es que votes. Tu decisión impactará en tu vida hoy y en tu vejez. También en la vida de tus padres, hermanos, hijos, en toda tu familia. Vivimos en democracia y sí, es cierto, tiene que mejorar. La independencia de poderes puede fortalecerse. El poder judicial tiene áreas de oportunidad y en el legislativo ni se diga. Pero precisamente por eso tu voto es esencial para el México del futuro. Fortalezcamos la libertad y el Estado de Derecho. Nadie es dueño del Zócalo ni de la bandera. México es de los mexicanos. Nada está decidido. El 2 de junio Voto por México. Servicio de Salud en San Ignacio Río Muerto desafortunadamente mal. Nomás es en el día de 7 a 2 de la tarde, creo. San Ignacio Río Muerto fue fundado el 27 de diciembre de 1996. Anteriormente pertenecía al municipio de Guaymas. Se encuentra al sur de Sonora. Es uno de los municipios más pobres en el Estado. El último censo del Inegi revela que poco más de 14 mil habitantes viven en él. El acceso a la salud es difícil pues los servicios de urgencias no funcionan. No hay médico hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Seguro y domingo no hay médico. Se batalla por médicos los fines de semana. Son contados. ¿Cuánto tiempo este traslado desde Lobos hace? Son como una hora. Una hora. Ni de la noche ya de las 3 en adelante ya no hay doctor. Puro particular. Y por si fuera poco no cuentan con medicamentos. Hace como 20 días que consulté y ahorita en la mañana fui por la medicina y todavía no hay. Penteoxifilamina nunca hay y el calcitriol y el celebrex tampoco no hay. Pues tenemos que pagar el dinero a los 300 pesos si no hay pues no nos llevan. Tenemos que conseguirlo de donde podamos sacar. Es una cota de recuperación de combustible más no es un cobro. Normalmente las unidades siempre tienen combustible para los accidentes cosas imprevistas que para eso es la cruz. Es un hecho. El sistema de salud aún no es como en Dinamarca. Mucho menos es un sistema que brinde un servicio de calidad a los derechohabientes. Las comunidades más alejadas y pobres son las que mayor problema enfrentan en México al momento de contar con alguna urgencia. Con edición de Dago Castillo, Dulce Fajardo, Meganoticias. Juan Carlos, volvemos contigo al estudio. Gracias, Alan, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Vamos a la información local. Tras el cierre temporal de la avenida Pino Suárez entre Colosio y Luis Encinas por la instalación del foro Pino Suárez por las fiestas del PITIC, Obier Quintero, vocero de tránsito municipal de Hermosillo, reiteró a los automovilistas utilizar vías alternas para llegar más rápido hacia sus destinos. Mencionó que el Boulevard Rosales estará abierto al flujo vehicular al igual que el Boulevard Luis Encinas, Reforma y Colosio. Ambientalistas y activistas defensores del Parque Recreativo La Sauceda acudieron esta mañana al Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con autoridades estatales y revisar los detalles de las obras en curso en el lugar. Francisco Salcido, representante de la agrupación Ciudadana y Activa, expresó que lleva un año solicitando una audiencia para discutir la mejora del parque. Entre las peticiones incluye la participación de los colectivos en la intervención de La Sauceda, detener la construcción de un muro en el acceso al humedal, claridad en cuanto a los puestos de comida y rehabilitación del sistema de riego. En la temporada de lluvias de este año se espera la formación de entre 15 y 18 ciclones tropicales en el Océano Pacífico, según lo discutido en la Reunión Estatal de Protección Civil de Lluvias y Ciclones Tropicales 2024. El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua indica que de estos ciclones entre 8 y 9 podrían ser tormentas tropicales, 4 huracanes de categoría 1 o 2 y 3 o 4 podrían alcanzar la categoría 3, 4 o 5. Se pronostica que en julio tendrá las mayores precipitaciones pluviales en Sonora y se espera que las lluvias en 2024 alcancen el nivel del promedio anual en la región. Un momento de ir al pronóstico del Estado del Tiempo con Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Aquí le tengo el pronóstico del Tiempo. Echamos un vistazo a las condiciones que tenemos para este martes. La región pues sí con el paso de algo de nubosidad especialmente sobre el sur del estado pero mire, considerando las temperaturas que se ven en este momento en el centro y sur de la República Mexicana no estamos tan mal con los termómetros acá con nosotros. Vámonos a los números precisos y le platico que en este martes la temperatura en Obregón va a estar llegando ya a los 40 grados o hay más tendrá a los 35. Aquí en la capital 37 grados con algunas nubes en la primera parte del día y ya les digo la semana va a estar en temperaturas que van a ir de los 37 que estoy esperando para este martes a cerrarla con los 35 y la verdad comparado con lo que se ven en otros puntos aquí no está tan mal. Este es el pronóstico del tiempo yo me encargo de que sea preciso usted encárguese de que sea útil. Dos policías municipales fueron vinculados a proceso por omitir atención médica a un detenido con lesiones autoinfligidas que resultaron en su muerte permanecen en prisión por homicidio culposo. Es en el año de 1985 cuando nace Carolina Sistemas Constructivos a través del tiempo y gracias a nuestra calidad de innovación el mercado nos impulsó a tener presencia en todo Sonora Sinaloa y Norte de Arizona. Carolina las piezas clave que edifican por siempre. En Óptica Centrovisual pensamos en ti. Promoción para mamá todo el mes de mayo 60% de descuento en lentes seleccionados. Este año renueva tu estilo y protege tu visión con la calidad que te mereces. Óptica Centrovisual Boulevard Solidaridad número 321 Local 18 Colonia Las Quintas Agenda tu cita al 6621 702605 Salud y estilo en Óptica Centrovisual En Proconza tenemos promociones que no puedes dejar pasar. Compra 6 piezas de PSP porcelánico gris y te llevas una llana lisa de regalo de Cemix. Con Proconza construye, remodela, mejora y repara. Además puedes comprarlo con Coppel Pay o Mejoravit. Aprovecha esta oferta y dale un toque único a tus proyectos de construcción. Celebremos el aniversario de Hermosillo. Las Fiestas del Pitic nos traen el talento de 1.300 artistas, entre ellos Hombres Gay, Yandel, Can y García, Miranda, 90's Pop Food. Te esperamos del 23 al 26 de mayo en el Centro Histórico. Fiestas del Pitic 2024. ¡Orgullo que nos une! ¡Inca! Ayuntamiento de Hermosillo. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Casa Ley presenta Casa Ley inauguró ayer la tienda número 22 en Hermosillo e hizo la entrega formal de Superley Express Juan Bautista, ubicado al norte de Hermosillo, cuya inversión asciende a los 60 millones de pesos. La ceremonia de inauguración fue encabezada por Juan Manuel Ley Bastidas, presidente y director general de Casa Ley, quien estuvo acompañado del alcalde de Hermosillo, Eduardo Alejo Acuña Padilla, así como de Julio Alfonso Mendoza Arbizu, director de comercialización de la Secretaría de Economía del Estado. La nueva tienda está localizada en Boulevard Juan Bautista Escalante, número 68, entre Sierra de las Huertas y Sierra del Tule de la colonia Solidaridad. Juan Manuel Ley Bastidas comentó que están muy contentos de abrir la tienda número 22 en Hermosillo. Estamos muy contentos de abrir la tienda número 22 porque gracias a la preferencia de nuestros clientes es que podemos seguir generando fuentes de trabajo. Casa Ley presentó Vamos con mi compañero Martín Vallejo y la información de seguridad. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, en el reporte policiaco de este lunes, inicio de semana, tenemos que un hombre murió la madrugada de este lunes al impactarse un vehículo contra el puente que se encuentra en Boulevard Luz Encinas y Solidaridad al poniente de la ciudad. Al momento del accidente, el vehículo de la marca Chevrolet color dorado era tripulado de poniente a oriente de exceso de velocidad por un menor en estado de ebriedad. De acuerdo al reporte recibido por el C5I, el percance se registró al filo de las 2.50 horas. Para atender la emergencia, acudieron elementos del Departamento de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja los que determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales. También como parte de este reporte, te informo que dos elementos de la Policía Municipal fueron vinculados a proceso por omitir el protocolo de brindar atención médica a un detenido que presentó lesiones aparentemente autoinfligidas que le provocaron la muerte. El juez dejó en prisión por homicidio culposo a los uniformados por la muerte de Jesús Manuel ocurrida el 14 de mayo en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal luego de ser detenido en la colonia Oasis al sur de la ciudad. Los preventivos Gerardo y Diego detuvieron a Jesús Manuel por los delitos de amenazas daños y portación de arma prohibida tras un llamado que alertó sobre su presencia en el interior de un vehículo sin la autorización del dueño. La víctima presentó lesiones en diferentes partes del cuerpo y murió mientras se realizaba el papeleo para que quedara a disposición del Ministerio Público. En este caso, según la Fiscalía General de Justicia del Estado, los policías omitieron el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente que indica que deben de llevar a los detenidos lesionados a certificación médica. De igual forma, te comparto que la población de Puerto Peñasco, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ejecutaron orden de aprehensión a Iván Ernesto por su probable responsabilidad en la muerte de Irlanda Rocío y sus dos hijos menores, los que estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 14 de mayo. Las investigaciones sobre este crimen iniciaron el día ya señalado tras el hallargo del cuerpo de un menor de cuatro años de edad en un predio de la Colonia Obrera de Puerto Peñasco. Las investigaciones llevaron a determinar la entidad el probable responsable y culminaron con un cartero en un domicilio localizado en la calle Ferrocarril de la Colonia López Portillo, lugar donde fueron encontrados los cuerpos de Irlanda Rocío y de su hija de 10 años que estaban enterrados en el traspatio. La atención de Iván Ernesto se llevó a cabo en Guatabampo, lugar de que fue llevado a Puerto Peñasco para que enfrente el proceso por la muerte de Irlanda Rocío y sus hijos. Por último, tenemos que una pareja resultó lesionada a chocar su vehículo contra dos caballos que le cerraron circulación sobre la carretera a Bahía de Quino. El accidente se registró la noche este domingo poco antes de las 21 horas a la altura del kilómetro 67. Al momento del percance con los caballos, el vehículo tipo van se movilizaba de oriente a poniente para auxiliar a los lesionados acudieron paramédicos de la Cruz Roja y bomberos del poblado Miguel Alemán que los llevaron a un socombio de esa comunidad agrícola. Juan Carlos, este es el reporte. De nuevo, muy buenas noches y muy, muy pendientes. Gracias Martín por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. De esta manera concluimos este espacio de noticias. Le invito a que se quede en esta señal con Paco Ramírez en Meganoticias MX en Información Nacional y también le invito a que coincidamos mañana a las 8.30. Gracias, buenas noches, hasta mañana.